El área sanitaria ha explicado a los representantes de las asociaciones de pacientes del campo de Gibraltar el trabajo que se viene desarrollando para promover la calidez en la atención sanitaria a la ciudadanía. Les han detallado las tres líneas de trabajo de la estrategia de humanización para la participación de pacientes y usuarios. Una primera de participación directa de pacientes y usuarios en la estrategia de humanización, otra de información, comunicación y formación y una tercera que contempla distintas herramientas para la participación de la ciudadanía. También se ha aprovechado la reunión para presentar a los asistentes una encuesta dirigida a la ciudadanía para evaluar la implantación del plan de humanización que se está realizando en todos los centros sanitarios y sociosanitarios de Algeciras, los barrios y Tarifa. Tras este primer encuentro se ha establecido un canal de comunicación permanente con las asociaciones y se contará con sus representantes en aquellas reuniones en las que se aborden iniciativas encaminadas a humanizar las diversas actividades de los centros sanitarios de la comarca, tanto desde el punto de vista asistencial como estructural, como pueden ser las obras. El Grupo de Cooperación Mutua está integrado por 15 entidades del sector de la discapacidad y la salud y asociaciones de mujeres de esta área sanitaria de la provincia de Cádiz.